Lo mejor de la salsa, al estilo de el DJ Salsero de Guayán, DJ Jesús Zambrano. Me hace daño verte, quisiera que te fueras, y era todo por tener el poder que desaparecieras. Trato de olvidarte, de cualquier manera, pero se me está haciendo imposible si sales donde sea. Si sales donde sea que voy caminando, en una pareja que se están besando, en el arco iris con que te maquillas y no estás llorando. En todas las calles veo tu sonrisa, que se tiene tanto como monariza, se me acaba la poesía, se me va la vida mía. Si te vuelvo a ver, y si te vuelvo a ver, te juro por Dios que me mato, quisiera que me caiga un rayo, un buen dorito y desaparecer. Me hace daño verte, ojalá supieras, desear tu muerte no es suficiente, si es que se pudiera. No te pido tanto, porque aunque me duela, tengo que aceptar y reconocer que sales donde sea. Si sales donde sea que voy caminando, en una pareja que se están besando, en el arco iris con que te maquillas y no estás llorando. En todas las calles veo tu sonrisa, que se tiene tanto como monariza, se me acaba la poesía, se me va la vida mía. Si te vuelvo a ver, y si te vuelvo a ver, te juro por Dios que me mato, quisiera que me caiga un rayo, un buen dorito y desaparecer. Y si tú me ves, seguro que me pongo raro, porque sigo enamorado de tus ojos color café, de tus ojos color café. Y si tú me ves, seguro que me pongo raro, porque sigo enamorado de tus ojos color café, de tus ojos color café, de tus ojos color café. Y si te vuelvo a ver, y si te vuelvo a ver, y si te vuelvo a ver. Dime cómo te pido para que te mereces El tiempo en que viví dentro de ti es un nuevo mes Hay quien tiene a su madre lejos y otros no la tienen Hay quien tiene a su madre en la casa pero no la quiere Como yo amo a la mía con este amor profundo Porque pa' mí el amor de una madre es el más grande del mundo Como te pido para que te mereces El tiempo en que viví dentro de ti es un nuevo mes Dime cómo te pido para que te mereces El tiempo en que viví dentro de ti es un nuevo mes Actualizamos tu mente con la mejor música Está viciando DJ Jesús Zambrano ¿Qué más necesitas? ¿Qué más necesitas? Voy a contestarte ahora mismo todas tus preguntas Pa' dejarte bien claro qué fue lo que pasó La noche en que me dejaste pasaron cosas Las mismas cosas que tu amigo ya te contó ¿Y sabes qué? No te contaron mal No te voy a negar Si nos besamos Nos entregamos Pero hasta ahí no más Fueron unos cuantos besos Dos o tres caricias Me ganó el deseo De que fuera mío Hubo algo que creó Y mucho que hacía No te contaron mal Estuve con alguien más ¿Qué te hace daño? Si no fue tu año ¿Qué tienes que opinar? Si no fueron muchos Solo fue con uno Si andaba de fiesta Era culpa tuya Y al final de cuentas Uno no es ninguno No te contaron mal No te contaron mal No te voy a negar Si nos besamos Nos entregamos Pero hasta ahí no más Fueron unos cuantos besos Dos o tres caricias Me ganó el deseo De que fuera mío Hubo algo que creó Y pues yo te decía No te contaron mal Estuve con alguien más ¿Qué te hace daño? Si no fue tu año ¿Qué tienes que opinar? Si no fueron muchos Solo fue con uno Si andaba de fiesta Era culpa tuya Y al final de cuentas Uno no es ninguno No te contaron mal Lo mejor de la salsa Ha destino de DJ Jesús Zambrano Miro tus ojos Si no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor partir Desde hace tiempo Ya nada es igual No eres el mismo Y me tratas mal Y ante mi Dios Te podría jurar Cuanto te quise Y te quiero Todavía Adiós amor Me voy De ti Esta vez Para siempre Miren su marcha atrás Porque sería fatal Adiós amor Yo fui De ti El amor De tu vida Lo dijiste una vez Me lo hiciste creer Como me duele Pederte Me resignaré Olvidarte Porque me fallaste Desde hace tiempo Desde hace tiempo Ya nada es igual No eres el mismo Y me tratas mal Y ante mi Dios Te podría jurar Cuanto te quise Y te quiero Todavía Adiós amor Me voy De ti Esta vez Para siempre Miren su marcha atrás Porque sería fatal Adiós amor Yo fui De ti El amor De tu vida Lo dijiste una vez Me lo hiciste creer Como me duele Pederte Me resignaré Olvidarte Porque me fallaste Escuchas Escuchas El espectáculo musical Más buscado En toda Venezuela Esa mujer Que a tu ofende Es tan fácil Limpió mis heridas Volvió a levantarme Del suelo Donde tu me dejaste Esa mujer Esa mujer Que tú llamas Infame Merece respeto Por ser debutante En el hecho Que tú abandonaste DJ Jesús Zambrano Tan solo al escuchar tu voz Me siento que he vuelto a vivir Tan solo al hablar de los recuerdos Al hablar de los recuerdos Me he vuelto a sentirme feliz Tan solo al escuchar tu voz Diciendo que dentro de ti También te pasa lo mismo que a mí Que tú tampoco has podido sentir Que tú tampoco has podido sentir Las cosas que sentías Estando justo a mí Tan solo al escuchar tu voz Me siento que he vuelto a vivir Aumenta tu adrenalina Aceder tu emoción No alcanzó No alcanzó Tanto amor Y al final Solo fue Un adiós con tristeza en los ojos ¿Dónde irás? No lo sé ¿Dónde iré? ¿En qué piel te olvidaré? Si me das a elegir Yo prefiero quedarme contigo No sabré cómo hacer Con un mundo de sueños perdidos Me sentiré vacío Y me harás tanta falta Cuando el amor te busque Y ya no encuentre nada Y me abrazaré a la almohada Y dolerá el silencio Se perderá mi alma Tras tu recuerdo No alcanzó Mi canción Ni un después Ni siquiera un por favor Nos dejamos vencer Como tontos ¿Dónde irás? No lo sé Y me abrazaré a la almohada Y me abrazaré a la almohada Y me abrazaré a la almohada Y dolerá el silencio Mi alma Tras tu recuerdo Desde Ciudad Guayana La isla tropical Donde todo es natural Allí es donde quiero estar La isla bonita La zamba empieza a sonar Con su música sensual Siento que conmigo está Y no quiero despertar Sentí su amor Desde lejos De pronto me miró Y confesó Me dijo Te amo Y con un beso Me lo confirmó Brisa de isla tropical Donde todo es natural Ahí es donde quiero estar La isla bonita La zamba empieza a sonar Con su música sensual Siento que conmigo está Y no quiero despertar Mezclando para ustedes Mezclando para ustedes DJ Jesús Zambrano Y la competencia Comanduche Comanduche Teatro Fúmate este porro musical Fúmate este porro musical Difícil es ya Continuar así Esta timidez Ya no cabe en mí Quisiera perder El miedo de hablar Yo siempre te amé Debo confesar Fuero de tristeza Cuando tú te escondes Me llevan las ganas De gritar tu nombre Más que mi locura Eres mi obsesión Para ser feliz Existe una salida Tenerte a mi lado Esta y otra vida Cerca de mis ojos Y mi corazón Yo te amo No puedo ya esconder Cada día Cada noche Necesito de tu piel Yo te amo Mi pasión No tiene fin Doy mi vida Por un beso Porque vivas Juno a mí Teatro ¡Suscríbete al canal! Esta timidez ya no cabe en mí Quisiera perder el miedo de hablar Yo siempre te amé, debo confesar Cuero de tristeza cuando tú te escondes Me llevan las ganas de gritar tu nombre Más que mi locura eres mi obsesión Para ser feliz existe una salida Tenerte a mi lado esta y otra vida Cerca de mis ojos y mi corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo te amo No lo puedo ya esconder Cada día, cada noche necesito de tu piel Yo te amo Mi pasión no tiene fin Doy mi vida por un beso Porque vivas junto a mí Yo te amo No lo puedo ya esconder Cada día, cada noche necesito de tu piel Yo te amo No lo puedo ya esconder Cada día, cada noche necesito de tu piel Cada día, cada noche necesito de tu piel DJ Jesús Zambrano DJ Jesús Zambrano ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!